Se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, la presentación de lo que será el calendario Chiapas 2014, esto con el fin de dar a conocer los principales pueblos mágicos que comprenden el estado de Chiapas. En este sentido, la coordinadora del calendario Chiapas 2014, Carla León Martínez, mencionó que habrán muchas sorpresas en este calendario 2014, ya que se mostrará la cultura de los diferentes municipios. No, es un calendario, calendario donde va a llevar sus meses y todo, pero este va a tener el plus de que va a ir con collage de fotografías de los municipios, así es, de cultura, gastronomía y de los paisajes más representativos de cada municipio. Pues a través, este calendario no es la primera vez que lo realizamos, ya en el 2010 se realizó en la zona costa, y pues dijimos, bueno, hay que abarcar más municipios porque realmente todo el estado es bello. En el evento estuvo presente el delegado de turismo de la zona de los altos de Chiapas, Gabriel García López, donde manifestó el compromiso del gobierno estatal por impulsar este proyecto. Este es un proyecto también, sí quiero que se entienda, que el gobierno está impulsando mucho y estamos haciendo la invitación también a la iniciativa privada. Entonces, pues por medio del gobierno estatal hubo siempre estado esa respuesta y también por medio de la iniciativa privada. Entonces, sí hay que saber, estar sabedores de que las personas que debieron haber estado hoy aquí, pues están. A los municipios se les está haciendo la invitación de que participen. Hay muchos que ya, de hecho, ya firmaron, digamos, el contrato con este proyecto y ya están trabajando en ello, de hecho, esta empresa. Pero, pues como te comenté, hay algunos eventos que surgen a la mera hora y no pueden estar. Pero siempre hay que rescatar eso, que los que estamos acá, pues vamos a sacar adelante este proyecto y apoyar para hacer más promoción al estado. Además, la coordinadora del calendario Chiapas 2014 agregó que estos calendarios serán distribuidos en la Unión Americana para darle mayor impacto a la cultura del estado de Chiapas. Así es, tomamos fotografías nuevas, son fotografías inéditas que no han sido publicadas anteriormente y, pues, al igual y videos, porque nos hemos dado cuenta de que muchos municipios no cuentan con videos, no cuentan con videos de sus paisajes, de su gastronomía. Entonces, ese es el fin, ¿no? Bueno, el tiraje es de 10 mil por calendario, o sea, vamos a distribuirlo en dos zonas. Zona A, que sería Costa Soconusco, y zona B, que sería Centro, Altos y Frailesca, la cual va a ser distribuida en 15 embajadas. 10 de ellas pertenecen a lo que es el proyecto mesoamericano, a un consul mexicano en los Estados Unidos, que es Los Ángeles, California. Hasta allá van a llegar los calendarios. Así es, hasta allá van a llegar los calendarios. ¿Por qué allá? Bueno, porque es donde más chiapanecos radican.